Un día más de labores, voy bajando la montaña, chupando caña, me pasa un tiempo Arreando mis animales, cantando una melodía, chupando caña, me pasa un tiempo A mi guayra le doy vida, con ritmo suya alegría A mi guayra le doy vida, con ritmo suya alegría Chupando caña, chupando caña, chupando, chupando caña, chupando caña, chupando caña Voy bajando la montaña, chupando caña, chupando caña Chupando, chupando caña, chupando caña, chupando caña, chupando caña Voy bajando la montaña Un saludo para Julio, el estudiante mayor ¡Ven a ser victor! Un día más de labores, voy bajando la montaña, chupando caña, me pasa un tiempo Arreando mis animales, cantando una melodía, chupando caña, me pasa un tiempo A mi guayra le doy vida, con ritmo suya alegría A mi guayra le doy vida, con ritmo suya alegría Chupando caña, chupando caña, chupando caña, chupando caña, chupando caña Voy bajando la montaña, chupando caña, chupando caña, chupando caña Chupando, chupando caña, chupando caña, chupando caña, con un trago de rocaña ¡Gracias!